No te he vivido, no te he vivido Será porque te he vivido, no te he vivido Tu decidiste no lloré Aquella noche lloré Desde aquella noche nunca más volví a reír Será porque te he vivido, no te he vivido Parece que me siento en ti Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gana por ti Tu tristeza No te he vivido, no te he vivido No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Como te dice Lejos de ti Voy a morir Voy a poder No te he vivido, no te he vivido Vivir sin ti Y con sentir Voy a morir Al poder No te he vivido Vivir sin ti Y con sentir No te he vivido, no te he vivido Ahí está putting ma夏 iena hermosa Rosy Zalacochija Zalaconchita de var arts, ha hecho mucho pero Mucho pero, mucho amor de ese bae Ávamos 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 La gente de Pachuca ¿Dónde está la gente de Querétaro? Ahí tiene Querétaro La gente de Ciudad Tesa ¿Dónde está la gente de Ciudad Tesa? ¡Eso! La gente de León De León, Guanajuato ¡Eh! Hace tiempo que mi vida Todo tiene para el amor Se hagan hoy que dentro mío ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!